Hola amigos, espero que estén bien y les doy de nuevo las gracias por seguir mirando nuestros videos. En este video vamos a resumir la relación que existe entre la República Dominicana y Venezuela. Todos conocemos que en los últimos años miles de venezolanos han venido a residir en la República Dominicana. Las razones principales de esta migración venezolana ha sido la situación que vive su país, un país que históricamente ha mantenido una hermandad con los dominicanos y así es como convivimos con los venezolanos que han venido a este país como hermanos. La relación entre la República Dominicana y Venezuela como país es una relación diplomática que se ha mantenido desde 1945. Esta relación ha tenido altos y bajos dependiendo de los gobernantes de turno. Ambos países comparten lazos históricos, culturales, económicos y energéticos. Algunos hechos relevantes de esta relación son por ejemplo que en 1960 Venezuela rompió relaciones con República Dominicana por el atentado contra el presidente Rómulo Betancur organizado por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En el año 2000 República Dominicana se adhirió al acuerdo energético de Caracas mediante el cual Venezuela vende petróleo bajo condiciones preferenciales de pago. En el 2010 Venezuela adquirió un 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo Refidomza como parte de un acuerdo macro que incluyó otros temas de cooperación. En el 2017 República Dominicana fue sede de un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela con el apoyo de otros países de la región. Hoy cuando estoy grabando este video se está celebrando la final de la serie del Caribe de béisbol entre Venezuela y República Dominicana. Dos equipos que tienen merecido ganar el trofeo porque ambos han batallado duro y tienen la calidad para lograr el triunfo. Sin importar quién gane será una gran fiesta deportiva. Que gane el mejor pero yo voy a Dominicana. Hasta otro video. La fiesta agitそのan a laterale. Ha hab گado este tema cambió el trabajo de CV al norte de Venezuela. daraufally. Toma Euro. Toma Euro. Toma Euro por aquí. Pamela życia festival. Toma Euro. . Toma Euro. ARK.